Con baile, al ritmo del son jarocho, un emotivo homenaje y frases de agradecimiento en cartulinas azules es como pequeñines y sus familias celebraron el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo en el Auditorio del Kreber. Ahora te llevaré, mi fin de fe siempre eres tú, para vivirlo los dos por el fin. Volaré por el cielo sin marea, es hasta tu amor. Con frases y hasta poemas, padres de niños con autismo expresaron su sentir al apoyar a sus hijos. El Autismo es una enfermedad, es una condición de vida. Venimos de centro, sur y norte, de todos lugares viajamos. No importan tiempos ni distancias, con mucho gusto aquí estamos. No importa el punto de origen, nos motiva a todos lo mismo. Ayudar a quien tanto amamos, a nuestros hijos con autismo. Todas las personas necesitamos amor, tolerancia, respeto, valoración y aceptación. Y mi hijo particularmente necesita que las personas se interesen por integrarlo y aceptarlo como es. Buenos días, mi hija es como cualquier niña, solo tiene un desarrollo diferente y una forma diferente de ver, sentir y estar y de aprender en este mundo. Mi hijo se esfuerza todo el tiempo para entender todo lo que sucede en el mundo y con las personas. Trabaja cinco veces más que un niño en desarrollo normal para alcanzar sus logros. Bueno, yo les quiero expresar que mi hijo, mi pequeño, quiere tener amigos e interactuar con las personas, pero no sabe cómo y tenemos que ayudarle. Rosa Martínez, directora del SEDA, invitó a la sociedad a respetar la condición de niños y niñas autistas y reconoció la labor de padres de familia por atender a sus hijos. Los niños y sus familias merecen todo el respeto, por ello es obligado que todas las instituciones que les atienden ofrezcan estrategias metodológicas que se encuentren dentro de las buenas prácticas para atender el autismo. Basta de echar latanerías, basta de falsas esperanzas y basta de jugar con la necesidad de los papás. Gracias a todos los padres por ser los guerreros que son, reconocemos su enorme esfuerzo por atenderse a sus hijos, pese a circunstancias muchas veces lamentables y poco favorables como la economía, negativa de permisos para asistir a los tratamientos de sus hijos, juicios e incluso aislamiento por pensar que no educan bien a sus hijos y que son malcriados. Gracias por su generosidad, por confiar en el trabajo de todo el equipo de trabajo del centro y por dejarnos abrazar sus lágrimas, sus enojos, sus frustraciones, sus tristezas, pero también por celebrar sus logros y las sonrisas. Sigamos trabajando juntos, recuerden que ustedes son los actores principales, los guías del aprendiz. Que el 2 de abril nos recuerde que tenemos que trabajar todos los días para lograr una sociedad más inclusiva, más respetuosa, pero también más interesada, más comprometida y menos indiferente. Ayúdanos a pintar corazones e iluminar conciencia. Para El Calor Político TV, María Viveros.